Los escombros son los restos o fragmentos de materiales que quedan después de una demolición, un desastre natural o cualquier tipo de destrucción. Pueden incluir escombros de edificios, escombros de construcción, restos de objetos u otros elementos que hayan sido dañados o destruidos. Ahora, en cuanto al significado de soñar con escombros, aquí hay algunas posibles interpretaciones. 1. Cambios y renovación. Los escombros en los sueños a menudo representan la necesidad de hacer cambios en tu vida. Puede ser un indicio de que estás atravesando un periodo de transformación personal o que necesitas deshacerte de las viejas estructuras y creencias que ya no te sirven. 2. Superar obstáculos. Los escombros también pueden simbolizar obstáculos o desafíos en tu camino. El sueño puede indicar que estás experimentando dificultades o bloqueos en tu vida y que necesitas encontrar una manera de superarlos. 3. Sentimientos de desorden o caos. Soñar con escombros puede reflejar sentimientos de desorden o caos en tu vida. Puede ser una señal de que te sientes abrumado por las circunstancias o que estás lidiando con situaciones difíciles que parecen estar fuera de control. 4. Pérdida y duelo. Los escombros pueden estar asociados con la pérdida y el duelo. El sueño puede ser una manifestación de emociones relacionadas con la pérdida de algo o alguien importante en tu vida. Puede ser útil reflexionar sobre los sentimientos y recuerdos asociados con los escombros en el sueño para comprender mejor esta interpretación. 5. Reconstrucción y esperanza. Aunque los escombros pueden representar destrucción y caos, también pueden simbolizar la oportunidad de reconstruir y comenzar de nuevo. El sueño puede ser un recordatorio de que, incluso en medio de los desafíos, hay esperanza y la posibilidad de crear algo nuevo y mejor. Suscríbete para más videos.